Música Primero, Dios Mi nombre es Justino Manuel Cruz, soy del distrito de San Vicente Pertenezco a la iglesia Nuevo Amanecer, llevo 35 años siendo adventista Quiero contarles cómo es que conocí a Jesús, de hecho vengo de cuna pentecostés pero la forma de adoración que ellos hacían me ponía nervioso y hasta me daba temor Cuando regreso a mi ejido, que es el aguacate, que es donde conocí la iglesia adventista vi la diferencia en mis padres, porque mis padres ya no eran pentecostés, ahora eran adventistas aunque mi comprensión fue un poco difícil porque yo quería hacer lo que hacíamos en la iglesia que conocí Mis padres siempre fueron un poquito rígidos en cuanto a lo que ellos creían yo quería seguir comiendo lo que no debía, pero mi madrecita me dijo no, sabes que aquí no se guisa, aquí no se hace eso y si tú quieres hacerlo, ahí está tu sartén, ahí está tu ollita y haz lo que tú quieras pero yo no te voy a cocinar, ni te voy a echar la noche en sábado y yo creo que esta fue la forma de como yo me convencí en lo que ellos creían porque si ella hubiera blandeado y me hubiera dicho, sabes que, si te está bien, yo te lo voy a hacer pues de al fin y al cabo yo estaba recién llegado, tantos años fuera entonces pues me sorprendieron, ya empezaba a diezmar, a ofrendar entonces mi madre decía, bautízate, pues ya mira, pues haces esto, haces lo otro llegó el jueves, el viernes, llovió mucho, quedamos sin comunicados, tuvimos que pasar nadando y el río muy fuerte, muy crecido, me pegó temperatura, me pegó tos así que el sábado yo estaba bien mal llegó la hora del bautismo, éramos como doce entonces me dice, pastor, se me queda bien, y me dice, hermano, usted viene bien malo trae mucha temperatura, se le ven los ojos rojos, y pues yo así no lo puedo bautizar le digo, pastor, si no me bautiza hoy, quién sabe si después me bautiza entonces él se me queda bien, entonces usted quiere bautizar, sí, pastor, le digo, usted quiero bautizar hoy hoy yo me dedico a mi negocio de las nieves, de allí es donde, cómo me mantengo pues me siento contento lo que hago, que de hecho hice muchas cosas, fui agricultor, fui enfermero fue lo que no fue, verdad, pero el trabajo que hoy tengo me gusta mucho porque me relaciono con la gente hermanos, yo les exhorto a que seamos fieles en los diezmos y las ofrendas porque es una bendición que nosotros recibimos de parte de nuestros dios dice, nosotros decimos, yo no robo, yo no le quito un pollo a nadie, no le quito nada a nadie pero entonces cuando nosotros fallamos en los diezmos, Dios nos dice, me habéis robado y nosotros decimos, pero en qué, y hacemos cuentas y vemos que no lo hemos hecho pero entonces dice, Dios, me habéis robado en los diezmos y las ofrendas así que entonces sí estamos robando, porque no hacemos lo que Dios nos dice yo les invito a que hermanos seamos fieles y que le echemos ganas, verdad, en este sentido porque es una bendición para nosotros en mi vida y en mi hogar, primero Dios adoremos a nuestro Dios, devolviendo nuestros diezmos y ofrendas gracias Gracias por ver el video